La relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha sido muy criticada, pues se dice que el actor engañó a su ex esposa y madre de sus hijas, Geraldine Bazán, con esta mujer y esa fue la razón por la que se divorciaron. Tras el escándalo, parece que ahora a Gabriel Soto y a Irina ya no les importa el que dirán, pues hace un par de días compartieron a través de sus cuentas de Instagram unas fotografías en las que aparecen disfrutando de la playa juntos, e incluso, dejaron ver que se habían tatuado juntos. Las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán se habían mantenido al margen de la situación, sin embargo, Elisa, la hija mayor del galán de telenovelas se pronunció al respecto. La pequeña compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece al lado de su padre, y la acompañó con unas emotivas palabras, te amo, papá. Gabriel Soto no dudó en responderle a su hija y además de darle un mi gusta, le dijo, te amo con todo mi corazón hija. La publicación de Elisa causó gran revuelo entre los seguidores de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, pues hubo opiniones divididas. Algunos aseguraron que esto es una falta de respeto para su madre, debido a que Gabriel le fue infiel, aunque otros dijeron que la relación entre el padre y la hija debe estar aparte de los problemas que vivieron Bazán y Soto. No obstante, muchos felicitaron a Gabriel Soto por ser un buen padre y amar incondicionalmente a sus hijas, además de que también reconocieron la labor de Geraldine como madre al inculcarles amor sin importar las acciones de su expareja. ¿Qué opinas de esta declaración? Con información de las estrellas e Instagram de Gabriel Soto anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!